El dictamen o lai El dictamen o lai Pues fue algo muy espontáneo, hace unos 7, 8 años Tomé una clase Y de ahí se derivó que empecé a cantar, yo no sabía que cantaba Pero el don ya se traía, nada más había que descubrirlo Parece ser que sí, entonces empezamos a entrenar, empezamos a cantar Lo que sí, el gusto por los boleros, desde niño fue muy significativo El gusto por los boleros Pero sí es importante como esta misión de retomar esta parte de amor Esta parte de sentimiento universal Para que la gente lo vuelva a tener, lo vuelva a tener a la mano Con la música Básicamente es parte de los objetivos que tenemos como Ángel Pertelín Volver a interpretar esa música de la mejor manera Para poder transmitir con armonía, como bien lo decías hace unos minutos Realmente el equipo que estamos haciendo con Ángel Pertelín Está integrado por personas con mucha experiencia En el ámbito de la música, en el ámbito de la promoción En el ámbito de la imagen Y son personas con grandes capacidades Hemos hecho un equipo muy interesante ¿Cuántos forman el grupo, la empresa que está tú y el que apoyan? Bueno, tenemos un... somos cuatro personas básicamente Tenemos un director musical Que es el doctor Gutiérrez Campoy Ignacio Gutiérrez Campoy Tenemos una persona maravillosa Que nos ha impulsado mucho en estos últimos meses Que es el señor Jorge Avendaño Y como manager estamos con el señor Fernando Loera Que tiene una experiencia bárbara En cuestiones de promocionar y manejar a personajes en la música Te puedo decir que de manera personal pienso que el cantante Que logra transmitir lo que el compositor Quiso transmitir en su creación Es el... es el... Así puede estar en una esquina Cada canción es una historia Así es Que se debe de contar como quiso el compositor Con lo que sentía Con lo que estaba... Y hay que vivirla Hay que vivirla Hay que transmitirla de esa manera Ese es el buen intárprete también Ese es el buen intárprete No nada más hay que ser cantante sin intárprete Y vienen otras cosas Que tienen que ver con el tono de voz Con... con la armonía que mencionábamos Con... con esa personalidad que le puede dar el... el compositor Porque puede haber canciones que no tengan mucho Pero... Realmente... estamos haciendo el... el... la promoción Nos gusta mucho Creemos que podemos hacerlo de una manera profesional Y... y por mucho tiempo Entonces... en este momento es una combinación Sigo... sigo haciendo lo que estoy haciendo Como ingeniero Y... poco a poco estamos haciendo la combinación de... de la música y la ingeniería En cuanto haya... la oportunidad de dedicarse a la música Seguramente tomaremos esa decisión ¿Se puede decir que ya eres un músico... un cantante profesional? Sí... yo considero que... que sí Ya tenemos la formación Tenemos un repertorio de más de 130 boleros El dictamen online ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!